Música Estamos por acá haciendo un trabajo en la comuna Manuelita Saez con una maquinaria que tenemos en la comuna venceremos siempre desde hace 13 años la estamos manteniendo por autogestión la autogestión se ha planificado a través de la asamblea del pueblo y donde se aprobó pues que se le solicitara a cada familia un aporte y ahí pues nosotros tener como reparar la maquinaria cuando se accidenta como pagarle a los operadores cuando salimos a hacer un trabajo a otro consejo comunal fuera del territorio de la comuna venceremos se le hace que ellos hagan un pago no un pago estafador porque siempre es un pago más social no igual que el privado a través de ese pago y de lo que colaboran las familias del territorio pues que nosotros podemos mantener el equilibrio de reparar la máquina, comprar aceite, todo eso para el mantenimiento porque de verdad pues la maquinaria ellas dan un buen aporte trabajando pero también exigen dentro de la misma comuna nosotros creamos un comité de vialidad ahí hacemos la planificación para que de verdad el trabajo se dé como debe ser que haya el cuido a la maquinaria y se haga un buen trabajo ahí porque todos quedemos satisfechos con el circuito económico comunal del café estamos pidiendo que se incorporen voceros de las otras siete comunas van a hacer un estudio cómo está la vialidad cuántos kilómetros tienen aproximadamente de vialidad que requiera de reparación y para que hagamos un trabajo ya en conjunto que sea un circuito que nos arropia todo si se nos dificulta es el tema del combustible que es el gasoil queremos pues que el gobernador y el alcalde se sienten con nosotros para ver en qué nos van a apoyar ellos en este tema para nosotros poder impulsar más el tema de vialidad a través de gestión del ministerio de comuna que nos ha apoyado bastante pues se logró unos recursos para la compra de un retro estamos por ahí haciendo diligencia para ver cómo recuperamos otras maquinarias que hay en el territorio que están por ahí accidentadas y poner las operativas para así dar una buena respuesta con el tema de la vialidad agrícola como comuneros principalmente como revolucionarios pues habemos estado siguiendo el legado del comandante Chávez construir las comunas por autogestión hacer los trabajos pues mancomunados entre familias es la única forma pues que habemos visto de nosotros mantener nuestra vialidad con la vialidad agrícola con la vialidad agrícola con la vialidad agrícola con la vialidad agrícola